...sobre el deporte, que después, a través de sus páginas, precisamente, va a ganar el consenso en todo el mundo. Gracias Marano, muy amable. Señor Donelio Merece, agradecerles por lo que realmente hay la referencia que ha tenido, porque soy yo el popular Romano, salga el respeto y la admiración que tengo por usted, y felicitarlo por los nuevos estudios, por el amor y perimante, y por la desea. Que Dios bendiga a toda su queridísima gente. Muchas gracias, muy amable, por los deseos. Nos despedimos hasta mañana. Recordemos que mañana a las 12 comenzaremos la transmisión directa desde el autódromo. Por la mañana, la programación habitual de la emisora. Y para continuar con este organigrama previsto, a través de la secuencia, la señora Silvana Luque, que aparte de su belleza, la ha querido mejorar, no sé cuánto puede lograr, de lo natural, con su caja de cosméticos ya acomodado un poco, para salir a la filmación. Gracias señora. Hasta cualquier momento. El vuelo no lo va a quedar. El vuelo, el vuelo. El vuelo. El vuelo.